1, 2, 3 Esa multimillonaria y de la salto nivel Terminó en la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese mamón adorante que nunca tuvo un golpe Le puso el pecho de arranque, enlizando y en la piel Concha muchas elegantes, le pinto el punto al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien A ver, ¿cómo dice? Todos juntos 1, 2, 3 El amor sobre todo, la diferencia es social Dentro del calendario, cada día se baile a pesar de las dudas Y ver que dirán, el amor de enema Una noche con su reina, de pesado la cumplir Pero rápido al careta, de una cachetada lo di vuelta de perfil Ojo no lo sabía, de quererlo sencillo Se jugó y alcaliza, no lo pudo resistir El amor sobre todo, la diferencia es social Dentro del calendario, cada día se baile a pesar de las dudas Y ver que dirán, el amor puede ver El amor sobre todo, la diferencia es social Dentro del calendario, cada día se baile a pesar de las dudas Y ver que dirán, el amor puede ver El amor sobre todo, la diferencia es social Dentro del calendario, cada día se baile a pesar de las dudas Y ver que dirán, el amor puede ver El amor sobre todo, la diferencia es social Dentro del calendario, cada día se baile a pesar de las dudas Y ver que dirán, el amor puede ver Y ver que dirán, el amor puede ver El amor puede ver